vamos a ver salgo y me gasto la mitad de lo que llevaba en un pantalón luego me gasto dos quintos de lo que me queda en una camiseta y todavía tengo 30 euros ¿con cuánto dinero salí de casa? ¿qué hago? cualquiera que se atreva 1 partido 2 1 partido 2 más 2 quintos más 2 quintos venga, venga David vamos a decir lo primero que se nos ocurra da igual si está bien o no da igual vamos a hacer una operación con las dos fracciones que tengo ¿cuál es la más fácil sumar? lo hacemos aunque esté mal da igual vamos a darle el balón cuando nos llegue a la portería de nuestro portero que es más fácil a ver si le metemos gol a nuestro portero no, no es no es no es me gasto en el pantalón un medio ¿cuánto me queda? un medio menos dos quintos no, un medio menos dos quintos no si tenía lo que sea y me gasto la mitad me queda la otra mitad y eso se expresa en forma de fracción como uno menos un medio uno que tenía lo que sea menos un medio que me he gastado me queda un medio ¿o no? yo tenía un dinero me gasta la mitad de ese un dinero me queda la mitad de un dinero concepto de un dinero ahora me gasto en la camiseta dos quintos dos quintos de lo que me queda ¿cuánto me queda? un medio ¿y cuánto es dos quintos de lo que me queda? te queda tres quintos ajá tres quintos sí ¿por qué? porque la camiseta le quita dos dos quintos podría tres quintos no a ver ¿cuánto es dos quintos? ¿cuánto me queda? dos quintos no ¿me queda? ¿cuánto me queda? 30 euros no sí me quedan 30 euros pero yo no eso ya me lo dicen no me preguntan ¿con cuánto dinero salí de casa? ¿me quedan 30 euros? ya sé que me quedan 30 euros tengo un pantalón me gasto la mitad me queda la mitad del dinero ¿vale? ahora de la mitad del dinero me gasto dos quintos en una camiseta dos quintos de lo que me queda ¿no? por un medio dos quintos de es por lo que me queda y esto es dos partido diez que es un quinto no 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 estamos entendiendo las cosas yo creo que había hecho bastantes problemas ya y este problema es de vuestro nivel y de vuestro curso así que tenéis que pensar ¿qué estáis haciendo? si estáis entendiendo si estáis comprendiendo si lo que hacéis es a voleo lo que estáis pensando ¿qué pasa? ¿qué pasa? que tiene 30 euros un quinto de 30 no ¿ves? es probar por probar tío no se puede probar por probar no 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 las cosas no es voy a probar por probar un quinto de 30 son 6 euros que salgo con 6 euros y me gasto la mitad en un pantalón y todavía me salen 30 euros salgo con 6 euros y vuelvo a mi casa con 30 euros ¿a quién le he robado? es que no pensáis con la cabeza hacéis las cosas mecánicamente ¿qué? no hay que averiguar lo que se ha gastado si tiene todavía 30 euros no hay que averiguar con qué dinero salió de casa 60 euros pues cada mitad mira os lo voy a explicar lo aprendí de memoria y ya está ¿vale? ya está aprendedlo de memoria porque no queréis pensar cuando queráis pensar me lo decís yo os lo explico para que lo entendáis se gasta un medio que se gasta en el pantalón más un quinto que se gasta en la camiseta esto es menos 5 y entre 5 se gasta 7 décimos ¿cuánto le queda? si se gasta 7 décimos ¿cuánto le queda? 7 décimos menos más le quedan 1 menos 7 décimos 3 décimos y ahora 3 décimos corresponden a los 30 euros entonces ¿con cuánto dinero sale de casa? acabamos de hacerlo en el anterior no no otra vez no tú te lo sabes de memoria 3 décimos de X igual a ¿a qué? a 30 entonces me queda porque la he dicho a la maestra aunque yo no entienda nada me da igual 100 euros salí con 100 euros de casa cosa que hay que hacer en este problema primero ve cuánto te queda si te gastas un medio de lo que tienes te queda un medio una recta segunda cosa que hay que ver la parte que te queda de lo que te queda te has gastado dos quintos hay que hacer una multiplicación luego para saber todo lo que te has gastado en total te has gastado un medio más un quinto tienes que hacer una suma y luego al final para calcular cuánto te queda en forma de fracción tienes que hacer una recta y por último tienes que saber la cantidad de la que partes si te queda en 30 euros yo ya os he dicho 40 veces pero no se multiplica la cantidad por la inversa de la fracción y queda efectivamente 100 pero ustedes os metió en la cabeza que os la aprendáis así aunque no entendáis lo que estáis haciendo y ya está pues así nos va así nos va España con este tipo de educación memorística que la vamos a hacer